Música Lo más raro fue en el estreno de Tartufo hace muchos años en el Tartufo de Galpón que se me cayeron los pantalones en el primer acto del día del estreno Y en la prueba yo le pedí a Mancebo poneme unos tiradores por las dudas No, no, porque esto me lo discutió y el día del estreno me voy encima de una actriz y siento el botón que vuela y caigo para la platea Se me puso una mano acá a mi costado y yo sentía que se iba corriendo Cambiaba de mano, parecía bailarín de flamenco Música Si haber tenido cáncer, el resultado de haber tenido cáncer es ser feliz como soy ahora con todo lo que implica ser feliz que a veces no lo sos tanto pero digo que estuvo bárbaro que a veces la vida tiene esas cosas como medio raras que los caminos para llegar a determinadas cosas del corazón no siempre están buenos y que estaría buenísimo que siempre fueran los buenos caminos los que te llevaran a mejores lugares Tienes dos niños, ¿no? Sí Como padre, a la hora de elegir, por ejemplo bueno, esto lo ven en tele, esto no ¿Cómo te manejas? Justamente hablando de todo esto y de todo lo que pasa en esta sociedad tan complicada y tan agresiva Y con la autoridad que me da mi embestidura de padre Es así de fácil O sea, desde que empezó que yo no digo que esté mal pero desde que empezó la psicopedagogía y que hay que dejarlo y que esto y que lo otro es cuando empezó todo este zafarrancho A nosotros nos educaron de otra forma y yo no veo a ninguno muy traumado acá en la vuelta ¿Entendés? O sea, hay que volver capaz que sueno muy antiguo muy pasado de moda para gente que me esté escuchando en este momento pero capaz que tenemos que volver a los valores de antes O sea, la verdad yo sé que esto es muy fuerte decirlo pero no puede ser que yo no le pueda dar un sopapo a mi hijo si mi hijo se lo merece ¿Entendés? Porque vos le hablás, le hablás, le hablás, le hablás Acá habemos varios padres Por supuesto ¿Entendés? Le hablás, le hablás y llega un momento que no, no le puedo dar un sopapo porque me pueden denunciar pero escucha una cosa ¿Quién fue el que le cambió los pañales a mi hijo durante toda su etapa de... El otro día hablamos Eso mismo con Barbe Pero hay una necesidad de ser de la autenticidad de lo acartonado ya no comunica nada aquello que queríamos como revestir y no, creo que el alma es lo que puede comunicar más frontalmente una verdad y estamos en un momento, creo estamos siempre en un momento de búsqueda ¿no? permanentemente en cada... la publicidad bueno, el teatro por supuesto vamos como transformando la interpretación a una cosa muy verdadera después mentís y después engañás eso, en el teatro decís en la vida